La bandera, como vos misma lo dijiste, es un símbolo que nos representa, que nos identifica como argentinos y bueno, queríamos rendirle un justo homenaje a su creador, Manuel Belgrano, así que bueno, decidimos hacerlo como años anteriores en la plaza, donde se encuentra enarbolada nuestra bandera argentina y en esta oportunidad con la presencia del intendente, del doctor Gonzalo Toselli, que accedió a nuestra invitación y bueno, sumando la propuesta que ya habían hecho las docentes del jardín. Así que bueno, fue un momento muy emotivo, muy emocionante, tanto para la familia como para los niños. Los chicos juraron la bandera y estaban conscientes dentro de la pequeña edad que tienen de lo que significa el respeto y la promesa de la bandera nacional. Sí, realmente queremos destacar el trabajo que hicieron previamente las chicas de las secciones de cuatro, porque bueno, ese día llegaron con mucho entusiasmo, sí, obviamente nosotros adaptamos el texto que el señor Gonzalo Toselli leyó a la altura de las circunstancias, digamos, entonces fue muy comprensible las preguntas que les regresó y ellos con tanto orgullo y tanta admiración decían si queremos a cada una de las preguntas. Así que sí, se preparó mucho previamente y ese día fue una coronación maravillosa. Además, porque el tema de nuestra bandera nacional, sobre todo en este marco que estamos viviendo, el Mundial de Rusia, los chicos lo tienen más que presente. Por supuesto, nosotros de hecho abrimos las puertas del jardín para que vengan caracterizados para el Mundial, así que decoramos todo, preparamos previamente las salas, el patio techado con los colores de la bandera, así que era todo un marco ideal para coronar este día tan emotivo del Día de la Bandera, que nosotros lo realizamos el viernes. Así que bueno, fue una semana bastante intensa, donde festejamos, donde sufrimos también, pero bueno, todo esto nos deja siempre muchas enseñanzas. ¿Y es la primera vez que surge esta idea de que alumnos de cuatro años puedan curar la bandera? Sí, la verdad que sí, es la primera vez que en el jardín por lo menos lo hacemos. De hecho, bueno, fue iniciativa de las chicas y por supuesto, cuando lo consultamos con la gente del municipio, a quien aprovechamos para agradecer enormemente, nos dijeron que sí, que era una hermosa propuesta para, pero bueno, para hacer un puntapié inicial. Y bueno, que esto se continúe, lo vamos a hacer. ¿Quieren ser guardianes de la bandera argentina? ¡Sí, queremos! ¿Quieren ser siempre buenos y honestos como Belgrano? ¡Sí, queremos! ¿Quieren crecer en un país libre y feliz? ¡Sí, queremos! Sigan creciendo así, con orgullo, llevando los colores celeste y blanco en sus corazones. ¡Sí, queremos!